Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno, el Faro Moreno explicó como se hará beneficio para Barcelona la adquisición de los terrenos del Estudio Monumental ¿Acaso será que se logró ganar la etapa del campeonato financiero? Sí, a ver, de esto se viene trabajando hace mucho tiempo, realmente parte importante ha sido el alcalde de la ciudad La Junta de Beneficencia, que era la propietaria de estos terrenos, también ha mostrado un gran apoyo a toda esta gestión Y bueno, aquello que tenemos fe, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, se dio ahora, por algo debe ser también Y estamos muy contentos, con mucho ánimo, y por eso queríamos que el primer plantel comparta este momento con nosotros Estaban todos, todos, cuerpos técnicos, jugadores, utileros, todos, entonces todo esto contagia, como yo dije, buena vibra Y bueno, nos quedan 6 finales, ya pasé a otro tema, pero nos quedan 6 finales, y es importante que ellos estén muy motivados ¿Qué se puede hacer con estos terrenos que no son propios? Vamos a ver, eso no lo decide el Faro Moreno, este es un patrimonio de la institución, de Barcelona Sporting Club Los dueños son los socios, tenemos un gran directorio, en el cual todas las decisiones que hemos tomado las tomamos en directorio Y todo lo hacemos de manera institucional, así que yo hoy no voy a salir a vender humo a la gente Simplemente hemos dado un paso que creo que es muy importante, histórico, en la cual Me gustaría que esto más exprese Javier Salem, pero si tomamos con una cantidad de activos en el 2019 Hoy se incrementa de manera espectacular, hoy Barcelona tiene un patrimonio diferente La solidez que siempre debió tener, y bueno, creo que estamos bien impulsados y en el buen camino ¿Hoy se ha ganado la primera etapa del campeonato financiero? Sí, nosotros, a ver, el campeonato financiero es una frase donde la idea era gastar menos de lo que ingresa Y es una regla muy simple en la cual nos hemos cuidado siempre Esta administración tiene sumados todos los años en los cuales hemos estado Tres millones de superávit, creo que no ha sucedido nunca Y pese a la pandemia, la gente se olvida que hemos tenido dos años de pandemia Donde la gente en Guayaquil se moría en las calles, donde las empresas quebraban Y nosotros no solo hemos sostenido el proyecto Sino que, porque es muy fácil, está escrito Jugamos dos finales, una semifinal de Copa Y le pregunto, ¿quién es el puntero del campeonato? Sabemos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que somos un club perfecto Tenemos mucho que hacer y mucho que mejorar y mucho que crecer Pero siempre en pelea Y bueno, metámonos con más Y es que Aquiles Álvarez dio a conocer cómo fue todo el trámite Para que Barcelona obtenga los papeles de propiedad del estadio Y terrenos aledaños Destacamos la acción de Barcelona Sporting Club Que ha legalizado los predios que ocupan Y que superan los 260.000 metros cuadrados al norte de Guayaquil Era una tarea pendiente desde hace más de 35 años Existe en nuestra ciudad un nuevo espacio público legalizado para el deporte El primer terreno de Barcelona Sporting Club Tiene una extensión de 9.595 metros cuadrados El segundo, una extensión de casi 260.000 metros cuadrados El avalúo municipal de este último supera los 50 millones de dólares Y es donde se levantan la cancha, las canchas alternas y el edificio de concentración Los trámites de legalización de Barcelona han concluido Tanto en el municipio como en la de CAM Y en el registro de la propiedad Hoy Barcelona tiene inscritas las nuevas escrituras A nombre de la institución No hay vuelta atrás Todo es posible con transparencia, compromiso, tesón Y dejando siempre el corazón en cada acción que desarrollamos Como municipio participamos desde nuestras entidades Para poder hacer hoy historias únicas Por citar una de ellas La de CAM contribuyó diligentemente en otorgar los dos certificados de avalúo Que permitirán suscribir la escritura de compraventa de los terrenos de Barcelona Entre Barcelona y la Junta de Beneficencia de Guayaquil Los directivos de Barcelona mantuvieron varias reuniones con funcionarios de la municipalidad Se colaboró con la solicitud de levantamiento fotográfico mediante un drone Para conocer las verdaderas dimensiones de las áreas comprometidas Adicional a esto se dio toda la información necesaria sobre los datos catastrales históricos de los predios Para tener la certeza de si los terrenos que habían sido parte de la promesa de compraventa En el año 1988 Seguían respetándose para hoy proceder con la suscripción de la escritura final de compraventa Con la Junta de Beneficencia de Guayaquil Esto es positivo para la ciudad porque a partir de esta legalización El equipo podrá acceder a créditos que busquen impulsar aún más al equipo Y por ende el sano ejercicio del deporte Y bueno metámonos un ratito en modo selección Es que ayer jugó la trí donde le ganamos 2 a 1 a Bolivia Y la verdad para mí no tuvo una de sus mejores presentaciones Teniendo varios jugadores con bajo rendimiento en su juego Y uno de ellos fue Moisés Ramírez Mejor habían llevado a Javier Burray Ramírez fue el más criticado Ya que se le vio como un poco nervioso en algunas ocasiones de ataque de Bolivia Dejó mucho que desear por lo que he recibido algunas críticas También Eduardo Erazo fue contundente con la labor de Moisés Ramírez Escuchemos a continuación Inseguridad Para mí la palabra que puede describir a Moisés Al menos en el arco de la selección es inseguridad Cuántas pelotas hubo de centros que podía agarrar y puñeteaba inseguro En el primer tiempo hubo dos centros que vinieron de la zona de Félix Torres Que podía embolsar y termina rechazando, dejando rebotes En salida con los pies tampoco estuvo bien La verdad se lo vio bastante inseguro Y el tiro libre que tuvo Bolivia Que termina estrellándose en el horizontal Fue un tiro libre que va arriba de su cabeza Ese tiro libre no puede pegar en el horizontal Porque si pega en el horizontal es por dos cosas Una, te confiaste que se iba y terminó bajando Pegó en el palo y gracias a Dios no entró Porque no llegaste Y no puedes no llegar a un tiro libre de 50 metros Así que para mí ¿Qué debe hacer el arco de la selección? Volver a Hernán Galíndez No hizo nada para perderlo La verdad ya fue una gran sorpresa que no esté Galíndez En el peor de los casos, si no va a estar Galíndez Bueno, dominguez Pero ayer la verdad Ramírez fue una gran sorpresa Muy inseguro Ahora al finalizar el partido Sánchez Vá Dio su declaración en donde se refirió a Moisés Ramírez Al decir lo siguiente Bueno, el tema de Moisés Ramírez Como ya he dicho muchas veces Tenemos tres grandes arqueros Y haciendo una valoración de partidos De cómo han estado en estas fechas En sus clubes Con nosotros En los entrenamientos Hemos pensado que era un buen momento para Moisés Los tres están preparados para competir Y ha sido el turno de Moisés Creo que ha tenido una muy buena actuación ¿Qué piensan ustedes? ¿Le creemos o no le creemos? Y bueno, metámonos con más novedades Y atentos Barcelona quiere traer nueva defensa Para potenciar a Barcelona Bayron tiene un contrato con Pachuca Varios años Le va muy bien Siempre hablamos de Barcelona Siempre hablamos de Barcelona Entonces ya veremos un tiempo y forma En el momento correcto Si habría una posibilidad de volver Pero Bayron fue transferido En una operación satisfactoria Para el club y para él Y ya veremos más adelante Si hubiera una posibilidad Pero Bayron es un hombre de la casa Ama a Barcelona La gente de Barcelona lo ama Así que no habría mucho que pensar Si se da la posibilidad Pero cuando dependemos de un tercero Que se duele en su pase Está más complicado Bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por haberme apoyado En este video Por favor no te canses Seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia Y nos vemos en el próximo video Vamos mi Barcelona